Hola, en este vídeo de tecnologías para educación vamos a hablar de el marco general del universo 2.0. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las herramientas que vamos a ver en este apartado, en este capítulo del curso van a tener que ver con el mundo 2.0. El mundo 2.0 es lo que pretendemos entender que es el concepto de web 2.0 o web social y conocer algunos servicios y herramientas que hay en el mundo 2.0. Bien, empezamos por qué es el universo 2.0. Es una evolución de la web que está basada en comunidades de usuarios y servicios que lo que se basa es que no es el webmaster ya el único que alimenta la web con información sino que todos los usuarios son tanto receptores como creadores de información. Todo el mundo crea el contenido en tiempo real desde un enfoque colaborativo y de construcción social, sobre lo que otro ha hecho tú sigues construyendo. O sobre, son conversaciones, vamos, es, ya no es solo un webmaster el que alimenta la web sino que todo el mundo coge, pone y coge. Bien. ¿Qué es 2.0? Pues 2.0 aquí tenemos un esquema que se basa en que los usuarios están relacionados con los servicios, con las herramientas y los medios y todo se basa en participación, interacción, conversaciones. Pero ¿en realidad qué es? En realidad son servicios basados en bases de datos en las cuales los usuarios modifican tanto el contenido, ya sea añadiendo, borrando o construyendo sobre lo que ya hay, o sea, añadiendo información a algo que ya hay, como el aspecto. Hay veces que o solo el contenido o solo el aspecto o en algunos casos son capaces de modificar las dos cosas. Solo con eso, con un servicio basado en bases de datos que los usuarios modifican su contenido tienes todo lo que es el mundo 2.0 desde las redes sociales como facebook, pueden ser descritas con este modelo, los mapas de google con panoramio con las fotos, youtube, todo se basa en guardar datos en una base de datos que los usuarios pueden modificar. Bien, ¿qué está pasando realmente? Pues cuando esto empezó pues simplemente fue un añadido a la web 1.0 pero poco a poco se han ido creando herramientas que facilitan la interacción de los usuarios y los usuarios han ido teniendo más ancho de banda, con lo cual la gente ha ido participando cada vez más. Lleva ya cinco, seis, siete años en función de los países, cada vez participando más, participando más y esto que hace pues que la gente se vaya configurando una identidad personal en la red, va teniendo cada vez más credibilidad, se van creando redes cada vez más amplias de redes sociales o ya redes de interacción entre los distintos usuarios que empiezan a crear contenidos digitales y empiezan a aportar opiniones, recomendaciones críticas y esto cada vez va teniendo más valor para los otros usuarios, con lo cual tanto las organizaciones como las empresas tienen que tenerlo en cuenta. También cambia al tener herramientas que nos permiten relacionarlos de forma tan inmediata y con tanta potencia, cambia la forma en que nos informamos. O sea, los medios y los periódicos o se adaptan o mueren. Y también cambia la forma de consumir lo que son medios audiovisuales. Ya no se utiliza igual la música, ni el vídeo, ni el cine. Entonces, esto es lo que está pasando. Y tiene una aplicación inmediata al mundo de la educación, porque tanto los medios como la forma de interaccionar con los demás es algo que influye mucho en la educación. ¿Cuáles son los conceptos clave del 2.0? Que todo está en la web, que lo importante no es tener un software instalado en nuestro ordenador, sino un servicio que nos dan de forma remota. Que todo el mundo puede publicar, como he dicho, y es un canal bidireccional donde la gente publica y recibe. Luego, el concepto de remezclado o mashup, que eso significa que tú utilices el contenido que otro ha creado para añadir algo más y crear un contenido nuevo. Ya hemos visto licencias Creative Commons, pero vamos, es la base de la web social, es crear sobre lo que otros han creado. Con lo cual, la inteligencia colectiva se convierte en el motor y el usuario en el protagonista del diseño. ¿Qué puedes hacer? Ya hemos visto algunos ejemplos, pero se pueden desde tener tu espacio personalizado en la web con una herramienta como Google Site, o publicar lo que tú piensas o cosas que te interesen sobre un tema con blogs, como Blogger o Wordpress, o publicar y encontrar tu contenido de vídeo y de audio, por ejemplo, o fotos como en Picasso, o en Youtube, o en Jamendo. Hablaremos de una manera de aglutinar las noticias que más te interesen para no tener que estar de web en web viendo a ver qué es lo que hay, qué es el RSS. Puedes publicar documentos online con las herramientas de Google o con Slideshare para publicar presentaciones o documentos. Puedes comunicarte con redes sociales como Facebook o LinkedIn o muchísimas más cosas. Cosas que incluso todavía no se nos han ocurrido de que alguien llegara, tendrá la idea y luego a todos nos parecerá lo más normal del mundo. Hombre, por ejemplo, Facebook. Facebook era una cosa que no se le había ocurrido a nadie. Facebook o este tipo de redes sociales o mejor, MySpace, que empezó antes que Facebook. Nadie se le había ocurrido que la internet era una herramienta tan potente para poder comunicarse con los demás. El universo 2.0. Ahora vamos a hablar un poco de herramientas, pero poco, porque esto, esta es la rueda recopilada, se ve muy pequeñito, creo que esto es de finales del dos mil once, de las distintas herramientas agrupadas por tipos que hay. O sea, hay herramientas de conversación, herramientas para fotos, herramientas para música, herramientas para generar y coordinar eventos, herramientas para... vamos, cada pestaña de la flor es un grupo de herramientas. Esta se puede conseguir en internet, esta de la rosa de las herramientas. y lo que nos viene a decir es que cada día salen nuevas herramientas, pero también, ojo y es importante, cada día desaparecen. Hay que orientar, una vez queramos utilizar herramientas 2.0, tenemos que ver cuáles queremos utilizar, cuál es el concepto que hay detrás. Si vamos a usar herramientas como por ejemplo las de Google o Facebook, es muy difícil que vayan a desaparecer en un plazo, a medio plazo. Pero hay herramientas muy interesantes, de pequeños empresas que las sacan, que nos pueden parecer muy muy interesantes para utilizar en nuestras clases, pero siempre tenemos que tener en cuenta que en un momento dado pueden desaparecer. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Picnic, que era para modificar online fotos grabadas en... guardadas en Flickr, que ya ha desaparecido, muchas veces desaparecen porque se les quedan sin dinero, pero otras veces mueren de éxito. Por ejemplo, Picnic la ha comprado Facebook y han dado seis meses a todo el mundo para que todo lo que tuvieran en esa herramienta lo dejen de utilizar porque van a incorporar ese conocimiento a Facebook, pero la herramienta deja de existir. Aquí he preparado, ya sé que es un poco parar el vídeo y copiarlo a mano es un poco incómodo, pero lo que tiene las clases en vídeo, he preparado aquí una recopilación de recopilaciones, valga la redundancia, de herramientas 2.0 de varias fuentes para que el que tenga más ganas, aunque iremos desgranando el uso de algunas de ellas en este curso, en este módulo del curso, pero para el que tenga ganas de ver una recopilación amplia, pues aquí he puesto unas cuantas y con esto pues acabo el módulo de presentación del universo 2.0.